¡Más guapísima! ¡Ay, gracias! ¿Les gustó mi luz de hoy? ¡Fui a la motomami! Eso, sí, sí, estamos inspirados en representar lo que soy y creo que me representa mucho mi look. Oye, y además rompiéndola también en redes sociales, digo, te has convertido de estas jóvenes que inspiración, ¿no? Para miles de jovencitas. Sí, ya somos más de 8 millones en redes sociales, en Instagram más de 5 millones, agradecida por el cariño. Invitar a toda la gente a que esté pendiente de los proyectos porque se vienen cosas muy lindas. Es una gran responsabilidad. Es que tengo fórmula. Gracias por todo. Gracias. Y mostrar algo en una fase técnica que a ellos les gusta, pero que les den algo también. Trato ahí de echarle ganas y que siempre me vean, pues, haciendo lo que yo soy, realmente no. ¿Cómo te pesa a veces tener tantos fans porque cualquier cosa que hagan, no sabes, no hacen un notorio, o es una responsabilidad, o lo que hagan lo quieren seguir, chavitas. Así que, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Claro, el hecho que tengamos el foco o un poquito de mayor proyección ante la sociedad siempre te representa una responsabilidad, pero trato de hacerlo, pues, lo más responsable posible, siempre compartir lo que hago, realmente mi chamba y nada, les ha gustado. Oye, y además de la parte empresarial, ¿cómo la combinas? Porque también tienes los gimnasios. Bueno, no, la verdad es que todo eso es emprendimiento de mi mamá y yo lo que hago es empujar y cooperar con un granito de arena y voy, yo soy clienta. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Viene un nuevo proyecto que ya estrenamos, aparte de la segunda temporada de La Mujer del Diablo, y viene un nuevo proyecto que estoy segura que ya pronto se van a enterar que es. Oye, oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿en la parte sentimental cómo anda? Feliz, feliz, súper soltera, súper agradecida con chamba, la verdad es que no tengo ahorita una relación amorosa y nada. Oye, ¿y cómo llegas a tomar los rumores? Porque por ahí los fans te vieron en la fiesta de Julio César Chávez con Yolanda. Sí, no, a ver, yo soy amante del box, Yolanda es una gran amiga de la familia y tuvo el detalle de invitarme porque sabe que yo soy amante del box y nada, pues yo no puedo decir nada, es una gran mujer, pero no, no, no. Oye, ¿cómo tomas de repente estos comentarios? No, la verdad es que no, no soy una persona que tendría una relación con Yolanda porque no me gustan las mujeres, yo soy, la verdad, una chica que es heterosexual y estoy muy feliz por eso y nada, no. Muchas gracias. Somos solo amigas y estamos ahí, y que me vuelvo a invitar, la siguiente a los 61. Gracias, chicos. No, es un amor, es un amor. Gracias, chicos.